¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Atlético de Madrid que ha cumplido Tienen que ser más profesionales que nunca Los jugadores del Atlético de Madrid Se marchan los jugadores del Real Zaragoza Marchaba llorando Álvaro González Ojos llorosos también Y lágrimas La afición que se ha congregado Y en la Roma, ¿verdad? Termina...